¿Qué pasa? ¿Qué pasa, patrón? ¿Qué pasa, patrón? Espírate en el piso. Mis hijos no están solos. Aquí estoy yo para protegerlos. Métete eso en la cabeza. Métetelo en la cabeza. No voy a permitir que ataquen a mis hijos en mi propia casa. ¿Qué demonios se han creído partida de asnos? Todo es un malentendido, papá. No es lo que usted está pensando. ¿Qué haces, papá? Cuántate en tu puesto, chamaco. No te metas. No voy a tolerar que hablen mal de mis hijos ni que repitan esas cochinadas. Jefe, ya. Juan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estás peleando con los empleados, Juan? Los escuché despotricar de Erick León. Los escuché claramente. Estamos rodeados de enemigos que quieren lastimar a nuestros chamacos. No, no, Juan. Mire, le juro por mi madre que nosotros no nos estamos inventando nada ni nos estamos atacando. Te parto el alma si vuelves a repetir una sola palabra. Juan. Ven conmigo, por favor. Ven. 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 Me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.